Los residentes del ensanche Águila aquí en San Francisco de Macorís se lanzaron la tarde del pasado miércoles a la calle para exigir la solución de varias problemáticas que afectan a ese sector. Estamos de manera pacífica haciendo los llamados al alcalde Ale Díaz o de lo contrario, dejando las dos respuestas dentro de un mes que tenemos que ir lanzando a la calle a cerrar lo que es la avenida Libertad y la calle Cabo Navo. Que el señor alcalde cumpla lo que ha prometido, que va a trabajar en los sectores en los cuales no estamos nosotros de acuerdo, que no está haciendo absolutamente nada con los sectores. Esos pedidos que se le han reiterado en distintos momentos, él no ha cumplido. Así que Alecía, venga, vay a trabajar con los sectores. Esto está incaminable. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.